Saludos camaradas, pues bien esta que os traigo un video, de este, voy a limpiar la cocina de la casa, vean como este, todo el chilaquerío que hay cuando se tienen niños, yo tengo dos nenos, pero voy a mostrar que sale el video, chequen el tan, todo esto hace en diario, en diario se tiene que limpiar, esta que voy a limpiar, chequen, todo eso, de que comen, todo lo tiran, todo eso hace, entonces voy a limpiar poco a poco, que quieren saber el video, saludos, no se peleen amor. Saludos. 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 ¿Tú también? Rápido, ¿te apagó la otra? No, no la apague, te la apago así. Este es el rapo, por lo de allá afuera, por lo de abajo del lavado. Este, 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 ponlo allá, allá donde estamos, porque es sucio, mamá. ¿Qué es, mamá? Sientes de aquí como con Landy, ¿qué es? ¿Se enojó Landy, lo antiguo? Es que hay alguien que me levanta, mamá. ¿Qué es, mamá? 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 Y ya está. 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 Y ya está.